La octava edición del programa formativo Educar en Familia que comienza este jueves día 11 de mayo ofrecerá este año tres charlas taller sobre pautas y orientaciones para una educación positiva con hijos e hijas que impartirá la psicóloga Cristina Valerón. Las mismas se celebrarán en la Fundación para la Promoción del Empleo de la Villa de Ingenio de 10 de la mañana a 12 y media siendo la entrada gratuita sin necesidad de inscribirse previamente. La comunicación afectiva y efectiva será el tema principal a tratar en la primera sesión de este jueves. La segunda jornada se va a celebrar el jueves día 18 de mayo enfocada en la educación emocional finalizando el jueves día 25 abarcando la importancia de un marco con normas y límites para la convivencia sana en familia y en sociedad. Se certificarán a los y las asistentes que asistan a los tres talleres. El Ayuntamiento de Ingenio se viene adhiriendo voluntariamente desde el año 2013 de la mano del Departamento de Servicios Sociales a este programa formativo perteneciente a la Dirección General de Ordenación e Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Educar en familia se encuentra enmarcado entre las acciones formativas para padres y madres y tiene como objetivo ofrecer formación presencial en los diferentes municipios y localidades de Canarias acercando a cada localidad las herramientas y estrategias que las familias necesitan para educar a sus hijos e hijas.